Reunión de articulación, de identificación de puntos comunes, de puesta en común, de identificación de acciones que debemos tomar entre la Alcaldía, Secretaría de Salud, Ecopetrol, Policlínica, para dar una respuesta a este tema del COVID-19. Los compromisos más importantes de la acción conjunta que vamos a tomar, el apoyo que estamos recibiendo del Instituto Nacional de Salud y básicamente lo que estamos buscando es coordinar algunas acciones, como por ejemplo algunos implementos que Ecopetrol va a suministrar a la Secretaría de Salud, algún acompañamiento que estamos haciendo para que la Alcaldía mañana haga su reunión con las IPS y básicamente es articulación, articulación de acciones y lo que me pide el Alcalde es seguir reduciendo el número de personas en la refinería, cosa que seguiremos haciendo a partir de mañana.